Mis amigos tienen la idea de que formemos un equipo y competir en el campeonato. ¿Qué piensas? Pues creo que están locos. Yo creo eso, Tommy. Siempre fuiste un completo loco. ¡Uuuh! ¡Sin chiste! ¡Ah, sí! Quiero ser feliz de nuevo. Quiero sentirme como me siento cuando estoy contigo. Los hombres de Marksman, queriendo arreglar el pasado, encontró su corazón este jueves a las 20.30 horas en Noche de Cine. Por el 13.